Música Señoras y señores, los teléfonos móviles, las tablas, las computadoras, los juegos electrónicos están volviendo a nuestros niños incapaces de asimilar realmente la realidad en que viven. Bueno, el daño de estos aparatos es manifestado por especialistas. Veamos. Desde hace varios años se ha visto un cambio drástico en las formas de socializar de los infantes. Pues mientras antes se jugaba en las calles y parques, actualmente los niños juegan de manera individual y remota. Se lanzó loco. Frangazo. Este aislamiento se ha vuelto más visible en la era de los videojuegos y dispositivos digitales. Los niños nacidos a partir de 2010 constituyen la denominada generación alfa y se caracterizan por haber nacido en un mundo totalmente digitalizado que determina su manera de aprender, jugar y relacionarse. Muchos padres tienden a utilizarlo como una especie de sedante cuando el niño está irritable o está en algún lugar donde tiene que durar varias horas. Pues en vez de llevar un carrito o una muñeca, pues le prestan el celular o le prestan la tablet para sedarlo. La influencia de los aparatos tecnológicos en niños pequeños es bastante significativa, ya que en algunos de ellos ha generado una dependencia de estos dispositivos para poder divertirse. Y ese niño pasa horas que muchas veces ni come ni hace nada, solamente metido dentro del aparato electrónico. Psicólogos y expertos en temas de niñez dan la voz de alerta y ponen en la lista de los principales problemas que genera el uso prolongado de los aparatos tecnológicos. La obesidad, depresión, agresividad, trastornos en el comportamiento, patrones de sueño irregulares, dificultades para poner atención o concentrarse, o hace más lento el desarrollo social y del lenguaje, entre otras cosas. Cada vez surgen nuevas aplicaciones que conquistan a los menores de edad y los exponen más a un mundo dominado por las pantallas y la conectividad digital. Incluso algunos videojuegos resultan peligrosos porque motivan a los niños a desafíos macabros que en ocasiones terminan en tragedia. Los padres por salir de ellos le dan un celular para que ellos se pongan a ver cosas que realmente no tienen ni idea de lo que está ocurriendo. Eso depende de los padres. Usted va de a cada hora a cada hora al colegio, usted tiene de cada hora a cada hora para su tarea y una hora para que usted vea a su muñequito. Las horas recomendadas por especialistas para usar aparatos electrónicos es de 2 a 3 máximo por día. Estamos parados, cuando culpa, ahora me contigo la manipulación, no es el truco, porque verdad. Poco a poco el uso prolongado de los dispositivos digitales se convierte en adicción, al punto que el menor reacciona de manera agresiva si se le quita esa forma de entretenimiento. Hay que vigilarlos, hay que orientarlos. Los expertos llaman a los padres o tutores a cambiar estas ocupaciones con otras que sean físicas y procuren mayor socialización real con más menores, sobre todo en estos meses de vacaciones escolares que deben aprovecharse en actividades productivas. Para Objetivo 5, Wendy Hill. Bueno, un gran problema, de verdad que sí, hay que prestarle atención. Gracias. 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 Gracias.